Buenos días, buenos días, los saluda su amigo Medardo González Arismendi desde el oriente del estado de Michoacán, gracias por su preferencia, estamos transmitiendo en esta mañana fresca de miércoles, miércoles 27 de junio del 2018, hoy como siempre agradecemos el favor de su atención, vamos a ver si podemos centrarnos, agradecemos el favor de su atención el día de hoy como siempre saludando a todas las personas que celebran su oromástico este día allá en cualquier parte del mundo, en sus casas, en sus hogares, pero antes darle un saludo a todas las personas que nos ven en Estados Unidos y acá en el oriente del estado de Michoacán que gocen de buena salud, ahí tenemos todas las plataformas donde pueden unirse a nosotros, Facebook TV Tajimaroa, Facebook TV Monarca, Livestream TV Monarca y tenemos nuestra página, hoy como siempre vamos a iniciar saludando a las personas que celebran su oromástico este día, está de fiesta, está de fiesta la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, aquí en Ciudad Hidalgo en la parte norte, la parroquia del Perpetuo Socorro, un saludo a Señor Curachuy Alcázar y a todos los vecinos de esta gran parte de la parte norte de Ciudad de Hidalgo que está festejando a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Hoy se festeja Cirilo Obispo, Padre y Doctor de la Iglesia, Ladislao, Rey de Hungría, Soilo, Mártir, Sansón y Fernando de Aragón, Obispo. Luna llena en Sagitario. Bueno pues felicidades a todas las personas que cumplen años o están celebrando algún aniversario, que gocen de buena salud. Vamos ahora con hoy es luna llena en Sagitario. Bueno, siempre ha estado nublado, no se podrá apreciar. Nos vamos con La Voz de Michoacán, el diario más importante del Estado, con información internacional, nacional, estatal, regional. En estos momentos está jugando la Selección Mexicana, así es que vamos a desearle que cuando menos, cuando menos empate. Centro en jaque por la delincuencia en Morelia. Bueno, es que están en campaña las autoridades y cuando no están en campañas, pues están administrando a ver qué obras hacen para beneficiar a la gente, ¿no? Entonces, pues hay la seguridad que se espere. Inseguridad y corrupción, retos para quien gane. Alcázar y Derbez, parte de los Oscar. Ellos serán parte del jurado o que será parte de la organización que otorga los premios, pueden ser jurado. Pues hay Argentina, se salvó con Nigeria, dos goles a uno en el último momento. México, creo en ti. Claro, claro que vamos por el triunfo y confiamos en nuestros jugadores que ahora sí le están poniendo en jundia, nada más se le ponen en jundia a los mundiales. Este, si no ganan tampoco pasa nada. Nosotros seguimos como siempre. No, tampoco vamos a ser un drama, ¿no? No pasa nada. Es un deporte, es un juego. No quieren mediatizarnos con eso, ¿no? Si gana, qué bueno, muy a gusto. Si no, no pasa nada. Amaga el CENTE con marchas, ya también el sindicato institucional también ya amaga. Bueno, pues Mireles respalda a Constantino Ortiz, candidato a presidente en Morelia de autodefensa a Chapulín. Bueno, pues es que no obtuvo la diputación que le ofreció Morena, entonces ahora se va con quién. Tras ser ayudado por Movimiento Ciudadano, peleó una pluri por Morelia. Ahora apoyará al candidato verde. Mireles está trabajando con sus organizaciones, con la ciudadanía, para informar que su servidor Constantino es la opción del cambio. Bueno, quiero que sepan que nosotros no somos traidores al movimiento social y que, al movimiento social y que, bueno, que gracias a nosotros puedan comer. Señor, dice Mireles, quien dice, Daniela de los Santos, gobernaré mejor que nunca. Qué importante es ver la trayectoria de los candidatos, de dónde vienen, qué hicieron, qué han hecho. Eso es importantísimo. ¿Qué han hecho de su vida? Porque resulta que ya como gobernantes son unos santos y van entregados y servidores. La manga, dijo Morones, con respaldo ciudadano, vamos a cambiarle el rostro a Morelia. Recibe Constantino apoyo del Citatir. ¿Qué es el Citatir tú? Constantino del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de la Televisión y el Radio. Cocoa trabajó y Constancia. Esto es de Morelia, ahorita vamos a tenerlo de aquí. A ver, ¿a quién denuncian con riqueza inexplicable? Morenistas poseen un centenar de propiedades de propiedades no declaradas. PRD presentará una concesión contra los aspirantes que señaló este martes. Ah, y dice aquí, el discurso de Morena dista de la realidad detrás de la demagogia de sus candidatos. Se esconden historias de abuso, dice el líder del PRD. Cien propiedades o más acumulan el total de morenistas, cinco candidatos señalados de enriquecimiento inexplicable. Pero pues aquí no se castiga el enriquecimiento inexplicable. Ahí vean a líderes magisteriales, vean a políticos que a los tres años de ser presidentes municipales tienen casas por donde quiera, terrenos, ranchos, camionetones. Eso es enriquecimiento inexplicable, pero no pasa nada. Así es que, pues, ¿qué hacemos? Estamos amolados. Bueno, esta es la sección de primera plana. Estaba viendo a ver si tenían por ahí una nota. Ahorita les explico cómo está eso. No está. Milagro Celeste, dos a uno. Bueno, ya cuando los equipos grandes entran nerviosos a la cancha. Lionel Messi metió un golazo, pero Nigeria anotó de penal y tuvo contra la pared argentina, que resucitó dramáticamente a cuatro minutos del final con un gol anotado por Marcos Rojo. Pues ahí estamos, al pendiente de lo que pase con México. Esperemos que dentro de este noticiero tengamos noticias por ahí de cómo va el marcador. Realista aline la instalación. Bueno. Alista aline la instalación de ciento cincuenta y seis mil ochocientos cincuenta y siete casillas. Acusan a los Estados Unidos. Luis Videgaray condena separación de familias. Pues ya con toda esa... Ya hubo un decreto, no sé si Luis Videgaray no sepa, nuestro secretario de... O es nada más para hacerle a la faramalla, cuando se debió de haber defendido desde antes. Ahora, pues ya firmó Donald Trump un decreto donde deja a un lado la separación de padres y hijos. Rechazan los libros. Leonardo García dice que Granados les falló. Fustiga a la unión de padres y familia. Acep. Por contenidos en educación sexual de los textos de secundaria. Repondrán las boletas en Tabasco. Se robaron las boletas. Hágan usted favor. ¿Qué pasó, INE? Procuraduría, ¿qué pasó? Demandan al magnate, acusan a diecisiete estados, diecisiete estados de Estados Unidos a Donald Trump por su política en contra de refugiados inmigrantes. Pero él tan campante, ¿no? ¿Qué ganará otra vez? Es que hay un voto duro muy, muy grande, nacionalista, también en Estados Unidos. ¿Y saben qué? Y votan por Donald Trump muchos mexicanos que están nacionalizados o que son ciudadanos. Están a favor de Trump. Y es que, pues, todo, es la condición humana, bueno. Pues si nada más hay este trabajo, no me gustaría que viniera de otro lado a trabajar y quitarme el mío, ¿no? Eso es natural. Y Estados Unidos también es normal que Donald Trump, como presidente, defienda su frontera. Es natural. ¿Por qué no preocuparnos en dar reempleo o trabajo en México? Morena solo quiere asustar en la recta final de su campaña. Como candidato independiente, el bronco visitó Veracruz y criticó lo dicho por la lideresa Yerko Poleski, que dice que se nos va a parecer el diablo si hay fraude. Por su parte, Morena solo intenta asustar a la población con sus amagos, pues saben que van a perder la presidencia de la República, dice el candidato independiente, Jaime Rodríguez. Por su parte, Ricardo Anaya dice que, mediante un fuerte dispositivo de seguridad del candidato presidencial de Coalición por México, Ricardo Anaya se comprometió a trabajar en reducir los niveles de violencia que vive la entidad. Esto allá en Tamaulipas dijo ayer, las familias merecen vivir seguras y merecen vivir en paz. No se puede vivir con violencia e inseguridad. A mí me da mucho coraje ver que el gobierno federal abandonó a Tamaulipas, expresó el aspirante panista. López Obrador ofrece policía turística en su cierre en Cancún. Evade la pregunta sobre las declaraciones de la presidenta de Morena sobre el posible fraude del próximo 1 de julio. El turismo en México significan divisas y fuentes de empleo que vamos a seguir impulsando si llego a ser presidente, dice López Obrador. Candidato, juntos haremos historia. Y por su parte, Antonio Meade se va a ganar con propuestas. José Antonio Meade cerró campaña en Yucatán, también anda por allá por donde anda López Obrador, donde llamó a los simpatizantes a votar sin miedo y a no parar de trabajar hasta obtener el triunfo. Ni con tígeres, ni con diablos, esta elección se gana con estructura, con activismo, haciendo campaña todos los días, dijo José Antonio Meade en referencia a lo que dijo la líder del PRD, que dijo J. Esos son los líderes que tenemos en los partidos políticos. Pobre México, ha habido tanta gente inteligente en la izquierda, batean 17 estados a Trump, esto allá en la Unión Americana. Líderes catalán exige nuevo referéndum. Torra advierte a Sánchez que la decisión popular evitará una crisis. Deja heridos y pánico tiroteo en Hong Kong. Todo esto lo encuentra la voz de Michoacán. De todo, colapsan el ayuntamiento, protestan por aumento a tarifas del agua en Uruapan. Bueno, toda esta información en la sección regional que trae noticias de todas las regiones del Estado. Por eso yo siempre leo la voz de Michoacán que trae información internacional, nacional, estatal, regional y local. En Facetas, cumplen su meta. Chicas y chicos de la Universidad Latina de América se gradúan de bachillerato y licenciatura. ¿Lo festejan? Pues cómo no. Será médico Juan Carlos Aguilar. En Chocolatate, el clima lluvioso es perfecto para consentir el paladar. Hazlo con un pastel muy especial. Y viene una receta de este pastel que ya quedará ahí. Aquí no ofrece nada, mire. Hazlo de chocolatito y viene la receta de un extraordinario pastel de chocolate. Fíjese, por solo 10 pesos tiene recetas, tiene información internacional, nacional, estatal, regional y local. Tiene salud, el sol es uno de los principales enemigos de la piel en sus manos. Aquí vienen tres recomendaciones. Tome nota. Bueno, mejor compre la voz porque ya estamos esperando a candidatos. Pero viene todo esto en la voz de Michoacán, el crucigrama, se lo recomiendo. De verdad, el crucigrama aprende uno mucho. Por ejemplo, aquí le preguntan, en el crucigrama, en el 4, en el 4 dice, 4 horizontales, vamos a ver cuál es, 4 horizontales, dónde están. Aquí, en el 4, 1, 2, 3, es una palabra de 4 letras. Nos preguntan, prenda de vestir femenina que cubre desde la parte superior del pecho hasta la cintura. ¿Blusa, verdad? ¿O qué? ¿Cómo? ¿Saco? Ah, porque es 4 letras, ¿verdad? ¿Blusa no? ¿También es 4 letras? No. Bueno, chipiturco no, pues ese es muy grande, ¿no? Decían mis abuelos, que eran palabras muy castices, ¿no? Trae su chipiturco. Por cierto, voy a ver qué significa chipiturco, ¿no? Es una prenda que se pone uno de vestir. Si sufre de miopía, pronto dejarás los lentes, hay nuevas tecnologías. Van tras el balón, capitán Tsubasa. Llegará para Carlton Needworth, con la historia de un chico que busca ser el mejor jugador de soccer a los 11 años. Biggins y Sir Barry, que viva México. Bueno, pues ya hay mexicanos dentro del pool de jueces para el Oscar. Alistan los calentadores. Bueno, toda esta información la tienen o de espectáculos. A ver, aquí viene una nota. Barry Gibb, este sobreviviente de los B.G., B.G., dice, recibió el martes el título de caballero en el palacio de Buckingham y dijo que espera que sus difuntos hermanos Robin y Maurice estén orgullosos de él porque para él es un gran honor tener este título. Barry Gibb, que es el último miembro sobreviviente de los famosos B.G.E.N.S., pues tenía una gran armonía, el falsete de la voz de ellos. Desde niños cantaban, desde niños los tres. Entonces, produjeron, pues qué será, en los 70 grandes éxitos. Maurice murió en el año 2003 y su mellizo Robin partió de este mundo en 2012, hace cinco, seis años. Si no fuera por mis hermanos, yo no estaría aquí, dijo el cantante y compositor de 71 años, ¿eh?, y se ve bien, tras ser condecorado por el príncipe Carlos, cumpliendo lo mandado por la reina Isabel. Gibb, Barry Gibb, quien ahora puede identificarse como Sir, Sir Barry, confesó que el honor le resulta un poquito surrealista. Es un premio de altura que tu cultura puede darte y eso es algo de lo que estoy enormemente orgulloso. Bueno, pues bien merecido un gran grupo que ya lo escuchan también hoy los jóvenes, a los B.G.E.N.S., son música que trasciende a las generaciones, ¿no? Cuando es buena música, pues, trasciende, olvídate de los lentes, patentan nanogotas. A ver, me parece interesante eso, ¿no?, para la miopía. Más de lo esperado debido a una serie de obstáculos técnicos, air power, mejoran la visión, claro, están haciendo pruebas en animales, en los humanos se llevará a cabo este fin de año, su función es una maravilla. Las nanogotas serán la solución final para las personas que padecen miopía e hipermetropía. Se presenta cuando la luz es enfocada directamente sobre la retina y no al frente ni detrás de ella. Una persona con visión normal puede ver objetos claramente estando cerca o lejos. Ya está la doctora con nosotros. Miopía ocasiona visión borrosa. Bueno, pues, estas gotas vamos a esperar a que ya las oficialicen, porque, de modo que vayamos a ser correjillos de indias en dinero. Ayer compró el dólar Banamex a 19.35 y lo vendió a 20.15. Bancomer lo compró a 19.22 y lo vendió a 20.30. HSBC lo compró a 19.63 y lo vendió a 20.15. La mezcla mexicana sube y cuesta el barril de petróleo 65.33 unos centavos. Los CETES pagan 7.70 al año. La bolsa mexicana sube .34%. Grupo BIMBO de las 10 mejores empresas del ranking de las 500 empresas más importantes de México. El contenido de Roku es ilegal. La empresa Roku explicó que datos de junio del 2018 muestran que alrededor del 99.5% de las horas de transmisión en la plataforma a nivel global se genera en canales de streaming. El 92% de las horas de transmisión de contenidos no tienen relaciones potenciales con entidades piratas. Suben reservas internacionales. Vaya, tasas de interés no se ajustarán. Banca vive su mejor momento. No, hombre, pues ¿cuándo han vivido su peor momento la banca? Yo creo que Dios sepa, nunca han perdido. Compra 19.05 el dólar en el aeropuerto esta mañana. Venta 20.36. Así es que sigue bajando el dólar ligeramente. Nos vamos a un corte y regresamos con la doctora Perla. Cuidemos nuestros bosques. Amigo agricultor, si vas a preparar tu tierra para siembra, acude a las oficinas más cercanas de Zagarpa y Cedrúa. Las zonas afectadas por incendios no podrán ser destinadas para actividades agropecuarias durante los siguientes 20 años. Detengamos los incendios forestales. Denuncia al 911. Si observas una actividad inusual como excesivo movimiento en algún domicilio, personas o vehículos sospechosos, informa a las autoridades. Denuncia. Llama al 911. Tu llamada es confidencial y anónima. La ley protege tus derechos y las instituciones garantizan que así sea. Cuidemos nuestros bosques. Quemar áreas forestales para cambio de uso de suelo es un delito. Provocar incendios en bosques se castiga hasta con 10 años de prisión o multas de hasta 3.2 millones de pesos. Detengamos los incendios forestales. Denuncia al 911. Yo me comprometo a ser mejor cada día. Haz un compromiso contigo mismo. Comprometerte está en ti. Desde en ti y estando todos unidos. Juntos hay que ir avanzando hacia la prosperidad. Cuidemos nuestros bosques. Si viajas, vas al bosque o al campo, no arrojes colillas de cigarro ni cerillos. No quemes basura ni enciendas fogatas. La pérdida de bosques provoca escasez de agua, deslaves e inundaciones. Menos bosques, menos agua. Denuncia al 911. Campaña para la erradicación de la violencia contra las mujeres. La pérdida de bosques, menos agua. La pérdida de bosques, menos agua. La pérdida de bosques, menos agua, deslaves e inundaciones. La pérdida de bosques, menos agua. Está en ti. Está en el amor a tu tierra. Yo soy tolerante con los que piensan diferente a mí, al final todos somos iguales, ser tolerante está en ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, me das muy buen día. ¿Qué tema tenemos? Pues seguimos con el estrés, la continuación de este tema. Es uno de los temas y yo creo que de las cosas más hoy en la actualidad yo creo que tenemos que combatir. Sí, pues que aprender a manejar porque el estrés al final de cuentas tiene también su parte buena, si no nos podrían atropellar, nos podemos quemar. No pudiéramos sobrevivir tampoco, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, quiero decir que el estrés tiene tres categorías que es físico, químico y emocional. El físico me das es cuando hacemos demasiado ejercicio en el gimnasio y hacemos un esfuerzo extremo, entonces ese es un estrés físico. La gente no puede dormir cuando hace mucho ejercicio, dijiste la otra vez, cuando llega cansada a dormir. Sí, porque se producen endorfinas y te da como mucha energía y entonces no puedes descansar. Cuando te accidentas también es un estrés físico y cuando estás a exposiciones ambientales agresivas también eso es un estrés físico. Entonces, le voy a decir a mi doctor porque me está recomendando cada ejercicio en la noche, si no puedo en la mañana, pues ya, no, definitivamente. A mediodía. Y a mediodía tengo mucha hambre, total que nunca puedo hacer ejercicio. Comes tantito, te vas a hacer ejercicio y luego regresas a comer. El estrés químico que es el que tiene que ver con toda la situación de químicos ambientales. Todos los contaminantes, todos los químicos que tienen los alimentos, las carnes, etc. Tienen que ver con este tipo de estrés. Y el estrés emocional que es el que es más importante y es el que nos produce más daño. ¿Por qué? Porque este tipo de estrés favorece el no poder defendernos. Por ejemplo, decíamos que en el estrés original, el del inicio de los tiempos como seres humanos, era una manera de defendernos, huir o luchar. Pero con el estrés emocional no podemos ni huir ni luchar. En este tenemos todas las preocupaciones que tienen que ver con el tiempo, que no me alcanza el tiempo, que queremos hacer en dos horas lo que haríamos en 24 horas, tenemos una agenda demasiado apretada. El estrés que tiene que ver con el dinero, el estrés que tiene que ver con la pérdida de un ser querido o el estrés que relacionamos con todas las relaciones tóxicas. Cuando nos estamos peleando continuamente con todos los que están a nuestro alrededor. Y este estrés puede ser agudo o puede ser crónico. El agudo, pues ese es un estrés normal, me das. Era el que decíamos que es normal, es el que se nos presenta de momento y que tenemos que resolver en ese instante. El estrés crónico es el que nos enferma. Y nos ocasiona que nos metamos en una espiral o en una... Que ocasiona que se haga una bola de nieve. Por ejemplo, si de repente estamos frustrados por alguna situación, la frustración es como una hijita, es una emoción hijita del enojo. Entonces, si estoy frustrado, pues estoy enojado. Si estoy enojado, pues de repente odio con quien estoy enojado. Y si odio, critico. Y si critico, me pongo celoso. Y si me pongo celoso, me da envidia. Y si envidio, me vuelvo inseguro. Y si me vuelvo inseguro, me siento indigno. Y si me siento indigno, tengo una sensación de malestar. Y si me siento mal, voy a sentirme culpable. Entonces, se vuelve, las emociones se vuelven como un caballo desbocado. Y perdemos el control. Y esta situación es muy fácil de, yo creo que de identificar. Todos la podemos identificar en algún momento en nuestra vida. Yo puedo hablar de mi experiencia propia. Recuerdo que alguna ocasión me enojé muchísimo con alguno de mis hijos o con todos en cada uno de sus momentos. Y al final terminaba yo sintiéndome culpable. Porque los regañaba, les decía, les gritaba, les, bueno, los castigaba, les, etcétera, etcétera. Y al final, en la noche, sobre todo si esto era ya tarde, al final cuando ellos se iban a su habitación y yo me iba a la mía, pues yo tenía una sensación de culpa. Y esa sensación de culpa es terrible. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos experienciado la culpa. Y es una sensación bastante desagradable. Entonces, esta es otra manera de ver el estrés y de ver cómo nos va llevando en una espiral. Y vamos ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo a una emoción cada vez más intensa y más destructiva. Pero aquí en el caso del estrés, como dice usted, cuando regallamos a nuestros hijos, pero nos va al otro extremo también, si somos muy permisivos y dices, bueno, disculpa mi hijito ya esto. Entonces, como reconociendo la culpa, después va agrandando el problema con los niños también, ¿no? Sí, o sea, no se trata. Entonces, ¿tenemos que aguantar esa culpabilidad? No, no se trata de, bueno, yo ya aprendí esta parte porque ahora que yo volteo mis ojos hacia atrás, entonces me doy cuenta, pues, de los errores que he estado cometiendo. Sin embargo, no, a los hijos de todas maneras hay que ponerles límites y todo, pero sin meter la emoción de enojo. O sea, yo puedo ser, hablar con ellos con mayor tranquilidad, explicarles, castigarlos incluso, pero sin llegar a esa emocionalidad de que yo hago contacto con mis propios demonios cuando me enojo con alguien y entonces exploto. Entonces, nada más es la manera. Por supuesto, los vamos a sancionar, les vamos a poner límites, les vamos a hacer saber que esa conducta no es la más adecuada ni para ellos ni para los que los rodean, etcétera. Entonces, sí hay que llamar la atención. Con esto no quiero decir que no lo hagamos, pero sí que no me meta yo en ese, en esa espiral, en esa dinámica me das de tanto enojo y tanta frustración porque pues eso es lo que no se vale. Por ahí veía en el Face, ¿no?, que es importante a veces aclarar los puntos, los problemas o con lo que nos estamos sintiendo mal cuando empieza este malestar y no esperarse a que la ira suba, ¿no? Sí, se sale de control, se sale de control. Yo me enojo, me enojo, me enojo, me enojo. Y además son cosas aprendidas porque a lo mejor en algún punto mis papás me regañaban de esa manera y se va aprendiendo. Ahora, yo les enseñé a mis hijos, entonces ahora también ellos a su vez tendrán que desaprender esta situación para cuando tengan ellos sus propios hijos. Dentro de ocho días quiero ya entrar, que sería lo último que vamos a hablar de estrés. Entonces, dentro de ocho días quiero hablar de cómo vamos a hacer para manejar esto. Ahora, por lo pronto, lo dejamos como pendiente y ver ahora qué es lo que sí podemos hacer para controlar toda esta situación, para hacer un cambio real. Denos un adelanto o la conclusión de ahora. Ok, esto se puede a través de, primero darme cuenta, porque si no me doy cuenta, como les decía, le tenemos que poner un nombre, estoy enojada, estoy celosa, estoy molesta, etc. Y a través, primero de identificar qué me pasa y después tener la intención y la voluntad de hacer cambios para poder tener una actitud diferente. Y por supuesto que esto no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Como es algo que aprendimos durante toda mi vida, durante toda nuestra vida, pues es evidente que no lo vamos a lograr en dos veces. Entonces, tendremos que hacerlo diario, 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 a cada minuto. Que nada más de repente, o sea, no quiero decir que estemos con la obsesión de a ver qué estoy haciendo, no. Pero sí de repente sentarme y darme cuenta cómo me conduje el día de hoy. Y en la mañana, decidir cómo quiero conducirme en este día que inicia. Eso no lo hacemos tampoco, verán, como que no tenemos disciplina para proponernos algo en el día, sino simplemente nos levantamos con la preocupación o con... ¿Y ahora qué tengo que hacer? Si seguimos la rutina, no nos preparamos para ordenar el día, ¿no? En nuestras actividades. No nos hacemos propósitos también, ¿no? Ajá. Y uno de esos propósitos debe ser no enojarse. Por supuesto. Y vivir bien y estar felices. Hacer concha. Sí. Pero no tanto, diga. Bueno, ahorita se tiene que hacer concha, ¿eh? Dependiendo cómo salgamos contra Suecia, que está jugando. Esperemos que salgamos bien librados. Gracias, doctora, como siempre. Muchas gracias. Muy buen día. Ahí tomen nota o tomen una fotografía ahí del teléfono 154-2011, doctora Perla. No sabe uno, ojalá nunca lo ocupe, pero ella siempre está atendiendo a las llamadas y ahí puede hacer sus citas. El domicilio es... Fresno número 23. Fresno número 23. Fresno número 23, salida al rincón a unos pasos del puente que está ahí del Río Grande, rumbo al rincón, antes de llegar, yendo del centro. Este, está la... El consultorio de la doctora Perla, ¿número qué dice? 23. 23, porque me estaba acordando, ya la otra vez la he platicado la anécdota de... Cuando estuve en Radio Sol, había un spot, hace qué, 30, 40 años, donde vendía Rocha, Rocha y Esposa era el anuncio. Rocha y Esposa los invita a los mariscos más frescos, ya decía Robaldo y todo eso. Adelantito del altar de la Virgen, allí en el mercado. Entonces, no sabía uno si venía uno del norte, del sur, o del poniente, oriente, dónde era adelantito del altar de la Virgen. Así también tengo que especificar acá, yendo del centro hacia el rincón, unos metros... Antes del puente. Antes del puente. Gracias, doctora. Muchas gracias, muy buen día. Regresamos en un momento. Cuidemos nuestros bosques. Amigo agricultor, si vas a preparar tu tierra para siembra, acude a las oficinas más cercanas de Zagarpa y Cedrúa. Las zonas afectadas por incendios no podrán ser destinadas para actividades agropecuarias durante los siguientes 20 años. Detengamos los incendios forestales. Denuncia al 911. Si observas una actividad inusual como excesivo movimiento en algún domicilio, personas o vehículos sospechosos, informa a las autoridades. La ley protege tus derechos y las instituciones garantizan que así sea. Hola, soy Sara Marín y nos vamos con información. Necesario prevenir adicciones, destacó Roberto Carlos López. En materia de combate en adicciones, es necesario fortalecer la prevención y tenemos la responsabilidad de alertar a la sociedad en su conjunto, y especialmente a los jóvenes de los peligros que éstas representan, señaló el diputado presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Roberto Carlos López. Lo anterior durante su participación en el evento conmemorativo por el 31 aniversario del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, instituido con el propósito de reforzar las acciones y la cooperación internacional para alcanzar una sociedad libre del consumo de drogas. El legislador reiteró que es necesaria la cooperación entre sociedad civil y todos los niveles y órdenes de gobierno para impulsar programas eficaces para el tratamiento y de manera especial en la prevención de adicciones. Michoacán se encuentra en una etapa de reconfiguración en la que es necesaria la reconstrucción del tejido social. Debemos atender y fortalecer al núcleo de la sociedad que es la familia para acceder al bienestar que enmana de ella añadió y reiteró que es una ocasión especial para reflexionar y transmitir el mensaje de que el consumo de drogas puede tener un alto costo en la salud y el bienestar. A nuestro lado podemos tener a alguien que ocupe de nuestro apoyo. Ojalá todos hagamos un esfuerzo por ayudar a quien más lo necesite. Michoacán no es el 87% del aguacate del país. Al mes de mayo del presente año la producción de aguacate fue de 893 mil toneladas, 17% más que el mismo mes, pero de 2017. Es decir, se tuvo un incremento de oro verde de casi 133 mil toneladas. Ahora bien, en ese mismo mes la producción de este fruto en la entidad representó el 87% de la producción nacional, seguido de Jalisco y Estado de México, que en su conjunto produjeron el 7%. Rubén Medina Niño, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, dio a conocer lo anterior tras señalar que el aguacate michoacano sigue siendo el símbolo de la producción agropecuaria del país, ya que es el producto agrícola número uno que genera el mayor valor de la producción. Destacó que las anteriores cifras se encuentran publicadas en el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, en la cual se revela el comportamiento e incremento tanto en producción como en exportación del aguacate mexicano, en especial el michoacano. Asimismo, comentó que Morelos y el Estado de México son las entidades federativas que menores volúmenes recolectaron en comparación con el mismo mes del año anterior, con 60% y 27% respectivamente. El responsable de la política agropecuaria de la entidad señaló que como respuesta a la dinámica del mercado del aguacate, este año respecto a 2017, la superficie total sembrada con el fruto se incrementó a 11.000 hectáreas, que representan el 4.9% de la producción. Finalmente, Medina Niño vio a conocer que en la entidad, más de 50 municipios cultivan el aguacate en la entidad, en una superficie superior a las 160.000 hectáreas, generando directamente casi medio millón de empleos, 3 por hectáreas. En los tiempos de corte y fruto se generan más de 7 millones de jornadas, es decir, 40 cortadores en promedio por hectárea en doble turno. Roberto Carlos López confía en que la ciudadanía ejercerá su voto. El diputado Roberto Carlos López, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, se dijo confiado que en los próximos comicios se presenten a votar los 3.409.000 ciudadanos michoacanos registrados en la lista nominal y de una manera segura, tranquila y de plena democracia. Hagan valer su voluntad a través del sufragio. A tan solo unos días de que se lleven a cabo las elecciones para presidente de la República, senadores, diputados federales y locales, así como presidentes municipales, el parlamentario hizo un llamado a las autoridades correspondientes a generar los escenarios óptimos para que nadie se quede sin ejercer su derecho. Destacó la importancia de que las personas que se encuentran en los hospitales, que por cuestiones de salud no se vea inhibido su voto, precisó que para dichas cuestiones se instalarán casillas especiales que se instalarán en los centros médicos, por lo que hizo un llamado a los michoacanos a no dejar de acudir a las mismas. Asimismo, resaltó que en estas elecciones podrán votar por primera vez más de 35 mil jóvenes de 18 años cumplidos a quienes el legislador exhortó a no dejar que la apatía y la abstención del mismo sea a los que los caracterice la participación de este sector. Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a realizar las acciones necesarias para que la ciudadanía se sienta segura y tranquila de salir a las calles y votar por quienes serán sus representantes por los siguientes periodos gubernamentales correspondientes. ¡Gracias! A una contienda limpia y sin desvío de recursos para fines proselitistas, llama Yarabi Ávila. La diputada del PRI por Morelia Noroeste Yarabi Ávila González hizo un llamado respetuoso a las autoridades electorales, así como al gobierno del estado para ser vigilantes de que no se haga uso inadecuado de los recursos públicos y programas sociales y evitar que sean desviados para fines proselitistas y políticos. La diputada local refirió que a días de que se lleve a cabo la jornada electoral del 1 de julio, en donde la ciudadanía tendrá que acudir a las urnas a ejercer su voto razonado, informado y de manera libre, es obligación del gobierno del estado garantizar que habrá una contienda limpia y sin acciones que manchen el proceso. Pero sobre todo dijo la legisladora tricolor en el Congreso del Estado que los recursos que se ejercen en diferentes programas sociales mismos que son susceptibles de ser utilizados con fines electorales deben ser blindados para evitar su desvío a otros que no sean el beneficio de la ciudadanía. La experiencia nos ha mostrado que es fácil caer en la tentación de usar recursos públicos para otros fines que no sean de beneficio del ciudadano. Es importante que el gobierno del estado realice una tarea escrupulosa en donde cada uno de los programas estén lidados para evitar su uso con fines que no sean los sociales. La diputada reiteró que en diversas ocasiones se ha hecho un llamado a la autoridad estatal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano se cuente con un padrón único que establezca claramente a los beneficiarios garantizar un eficiente uso de los recursos. Por ello reitero que en este proceso electoral este padrón podría ser de gran utilidad frente a la tentación de desviar recursos. Finalmente dijo la diputada local que el blindar los programas y establecer de manera clara a quienes son los beneficiarios sin duda es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas por parte de la autoridad estatal, una obligación que se les debe detener a los ciudadanos. Necesario involucrar a los jóvenes en la toma de decisiones La participación de los jóvenes en la política es fundamental para transformar a las instituciones y construir ese país que tanto queremos y necesitamos señaló el diputado Enrique Cepeda, presidente del Comité Organizador Parlamento Juvenil. El legislador, quien también preside la Comisión de Cultura y Artes en la 73ª legislatura local destacó que es necesario involucrar a los jóvenes y a toda la ciudadanía en temas de debate. Ellos con sus propuestas tienen la capacidad de poner los temas de interés sobre la mesa y de incidir en la agenda política, enfatizó. Asimismo sostuvo que el Parlamento Juvenil Michoacán 2018, que se llevará a cabo los días 30 y 31 de agosto, será una oportunidad para que se involucren en los procesos relacionados con la toma de decisiones. En ese sentido exhortó a los jóvenes a participar en este ejercicio con el que el Congreso del Estado apuesta por la inclusión de la sociedad y de este sector en particular en la vida política, económica y social para el desarrollo de la entidad. Añadió que los interesados podrán participar en dos modalidades. Por concurso de iniciativa, en la que deberán presentar una propuesta que plantee un nuevo marco jurado o reformas a uno que existe en el ámbito estatal, que conlleva un beneficio social y por proyecto social, en el que deberán presentar una propuesta para resolver algún tema de su municipio o del estado que propicie el bienestar económico y social y sobre todo que contribuya a disminuir la marginación. Los temas con los que podrán participar son desarrollo social y económico, medio ambiente y desarrollo sustentable, salud y educación, migración, grupos vulnerables e indígenas, seguridad pública y cultura de la paz, así como participación ciudadana. Los interesados tienen hasta el 5 de julio para entregar su propuesta junto con la documentación establecida en la convocatoria ya publicada en las oficinas del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso del Estado, ubicado en Avenida Morelos Norte, número 82, Colonia Centro, en la capital michoacana, o bien mandarlos al correo parlamentojuvenil6 arroba gmail.com. Para mayores informes pueden comunicarse al teléfono 3 17 16 14. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya está nuevamente con nosotros Elías Uribe Garduño, ¿verdad? Cárdenas. Cárdenas, perdón, Cárdenas. Tengo una letra de doctor que ni yo mismo me entiendo. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Señora Elena Rosas, bienvenida. Bueno, pues hemos estado platicando durante esta campaña con diferentes candidatos, en diferentes momentos desde el inicio de la campaña. Hoy es el último día que podemos recibir en nuestro estudio a los diferentes candidatos. Y hoy, pues nosotros como televisora nos sentimos contentos de que por primera vez en la historia, cuando menos de lo que yo tengo conocimiento en nuestra región, se haya lanzado un ciudadano común como usted, como yo, a buscar una posición. Si bien la ley dice ahí, pues en forma malamente podemos decir, ponen un recuadro de no registrado dentro de las boletas para que uno ahí firme. Esto viene desde hace décadas. Pero el problema es que nunca, como que nos dan a tole con el dedo por ahí, el Congreso, los gobiernos, en no crear alguna salida cuando un candidato no registrado obtenga. Vamos a poner un ejemplo. En este caso, si Elías Uribe Cárdenas, con el voto ciudadano, obtuviera más votos que los demás candidatos a presidentes o a diputados, pues yo pienso que tendría derecho a una oposición. Pero la ley no lo permite, no lo vincula. Pues por eso respeto más la oposición de Elías, porque aún contra esa desventaja que se tiene de los candidatos no registrados, está creando conciencia en la ciudadanía, en la participación, la participación ciudadana. Me decía antes de entrar aquí al aire, pues la posibilidad de seguir, que sea el inicio para crear una candidatura independiente, consolidada para las próximas elecciones. Y yo creo que es un buen principio el poder ir dando a conocer su imagen, sus proyectos. Y hoy está aquí para continuar con esto y que usted, si tiene a bien en la boleta, yo creo que en nada nos favorece que haga usted tachadero o poner ahí nulificado. Pues cuando menos dar una voto, aunque no sea vinculante, en la parte blanca por el candidato no registrado de su preferencia. En este caso, Elías Uribe, quiero preguntarte, ¿cómo has sentido la respuesta a partir de que iniciaste esta aventura político-electoral? Mira, buenos días a todos. Buenos días. Y este, pues ha sido excelente, interesante, llena de sorpresas y a la vez me siento bien contento de estar con mi gente que nos ha acogido en todos los pueblos, municipios y rancherías. Este, desgraciadamente sí me siento triste por el simple hecho de que la mayoría de gente está siendo amenazada, está siendo presionada a dar un voto por alguien que quizás ellos no quieren hacerlo voluntariamente. Y este, muchos ya se creen que están ganando, pero eso es mentira. El 80% de la gente no sabe todavía por quién va a votar para que se declare un ganador. Y otra cosa, el votar o el no ir a votar se le queda a los candidatos que van a gobernar nuestra ciudad o nuestro pueblo o nuestro país en esta temporada. O sea, tengamos o hagamos conciencia de todo esto, vayamos a votar, los invito, los exhorto enérgicamente a que vayamos a votar por quien ustedes quieran. Si no es por su servidor, pongan a alguien ahí de su familia en el espacio en blanco. Pero hagamos la diferencia, vayamos todos a votar. En segundo, nuestro trabajo no termina aquí. Esto es el inicio para estar presionando a nuestros gobernantes constantemente que se dé a la transparencia del trabajo y los recursos que se les dan a municipios, estados, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ya estar conscientes y estar activos con nuestros gobernantes. Qué bueno que menciona esto, Elías. El voto no termina, la responsabilidad ciudadana no termina con el voto. Una y otra vez nos lo ha dicho el INE, nos lo ha dicho el YEM. Señores, el voto es el inicio de una responsabilidad cívica que tenemos los ciudadanos. Así es. Es apenas el inicio. Y de ahí para allá estamos comprometidos, todos los ciudadanos, a ser vigilantes, a accionar del gobernante, por mínimo que sea, desde las regidurías, incluso prestadores, servidores públicos, que no van por el voto, sino que son designados en un ayuntamiento, en una gubernatura, donde trabajen en el Congreso. Tenemos todos los que perciben un salario a través de los impuestos que pagamos nosotros, que son personas, servidores públicos, son susceptibles de que nos vigilemos. Exactamente. Y durante todo su gobierno, no termina con el voto. Qué bueno que lo mencionaste. Gracias. Por otro lado, tenemos entendido entonces ustedes que, al momento que comentas aquí que es el inicio, ¿seguirán ustedes trabajando? Claro. La sociedad. Ahora más que nunca tenemos mucho trabajo que hacer en las comunidades. Como les comenté anteriormente sobre nuestra agua, vamos a hacer análisis independientemente para llegar al fondo de las enfermedades que está sufriendo nuestro pueblo y las demás áreas que tenemos conciencia de que sí están siendo afectadas, quizás por el agua trae mucho azufre, uranio, este no, es otra clase... ¿Metales pesados? Metales pesados, sí. Entonces tenemos que analizar todo eso y llevarlo a los laboratorios a que se haga un estudio y ver dónde está el problema. Sí. Porque nuestra gente cuenta, la gente vale, no tiene precio la vida de un ser humano. Hay otra cosa, Elías, aquí hay algo muy importante que acabas de mencionar, efectivamente hacer estudios independientes que no los hagan instituciones, porque a veces no lo pueden dar a conocer o no, pero ahí hay un problema muy grave también en la cuestión de los pesticidas y abonos químicos. Así es. El uso excesivo, ojalá se pudiera también hacer un control sobre esto de insecticidas, pesticidas, incluso también, fíjate que se estaba estudiando también la cuestión de los solventes que se utilizan en los talleres, ¿no? Sí, así es. Hacer algún estudio respecto a esto, porque sí tenemos que ver el origen. Este es el principal problema. Tenemos que ver el origen de estas enfermedades renales. Así es. Porque para curarse, pues ya está la enfermedad ahí. Pues lo que tenemos que evitar es que siga habiendo más enfermos, entonces la prevención es lo mejor. Es encontrar la solución al problema. Darle solución y llegar al fondo para así tener una mejor, ya sea una mejor cura o mejor medicina para combatir todo esto. Sí. Y que ya los gobernantes dejen de estar trabajando o haciéndose millonarios a costillas y el deterioro de nuestra ciudadanía, que son una gente totalmente sinvergüenza. Sí, insensible puede ser, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que se hagan esos estudios. En Estados Unidos se están llevando muchos estudios debido a los químicos, pesticidas que echan en los campos agrícolas. Y eso se ha venido dando debido a que el agricultor quiere todo rápido y échale químicos. Eso no es la solución. Yo creo que regresando a nuestros antepasados, nuestros abuelos, que barbechábamos la tierra, dejarla descansar y ir roteando, cambiando exactamente las tierras para que se vayan cultivando y a la vez fertilizando las tierras y no se cansen de trabajarlas. Así es. Señora Elena, usted que ha acompañado ahorita aquí a su esposo, ¿cómo ha visto esta actividad que ustedes han desarrollado? Mucho... Las personas están muy inconformes. Ya no quieren saber nada de política. No quieren ir a votar. Entonces nosotros lo que hacemos es invitarlos que no dejen de ir. Que el no ir o anular la boleta electoral no tiene ningún efecto. Sí. Y en cambio, votar por un candidato no registrado sí tiene efectos. Reducimos el presupuesto de millonadas que les dan a los partidos políticos. Los partidos pequeños no alcanzarían el registro. Esos vienen siendo nada más como unos parásitos que se pegan a los otros partidos. Sí. Los partidos ya no tendrían el poder de nominar diputados plurinominales. Sí. Y el más importante, ya nos manifestamos pacíficamente y jurídicamente ante el INE, ante el gobierno, que ya no estamos... Ya basta. Sí, así es. Porque hemos estado atados a esos sistemas por más de 100 años y no han funcionado. ¿La gente que les respondía qué? En primer lugar, pues no saben. La ciudadanía no sabe del espacio en blanco y los efectos que tienen. Del no registro. Entonces ahorita nuestra labor es informativa. Y ya cuando se les explica lo entienden y están dispuestas al cambio. Muy bien. ¿Algo que nos puedas agregar? Pues muchísimas gracias de antemano a todos, a todos, a toda nuestra ciudadanía mexicana por el acogimiento y la amabilidad y la atención que le dieron a nuestros discursos para mostrarles y decirles lo que traemos en mente y trabajar con ustedes mano a mano. Es algo que tenemos que hacer, un trabajo tictánico y unidos creo que lo vamos a lograr. Tenemos muchas, muchas, muchas labores que hacer en la ciudad de Ciudad Hidalgo, Michoacán, de Ocampo. Yo de antemano muchísimas gracias a todos, a todos los que nos han escuchado y nos escuchen y nos sigan viendo por Facebook, en Twitter y en www.eliasuribecárdenas y cualquier pregunta que tengan o cualquier sugerencia. Ahí está nuestro teléfono. Con todo gusto le responderemos sus preguntas. Que Dios los bendiga, Dios bendiga México y arre. Gracias. Bueno, pues han escuchado ustedes a Elías Uribe Cárdenas. Elías Uribe Cárdenas es aspirante, candidato no registrado. En la boleta viene en la parte inferior un espacio en blanco. En la parte inferior vamos a ver si podemos atarle un acercamiento. Lo más que se pueda. En la parte inferior todas las boletas sea para presidente de la República, gobernador, senadores, viene una boleta en blanco donde usted puede allí poner el nombre de alguna persona con la que usted simpatice. en este caso la labor que vino haciendo en estas semanas Elías Uribe fue para promover y concientizar en ese sentido de que hay las libertades para que usted vote por el que guste. El voto es secreto, no vamos a dejarnos manipular allí en la soledad de esa casillita nadie les va a decir por quién votar si les dijeron que les iban a quitar esto que les van a dar lo otro que ya no va a haber esto todo eso es mentira allí en el voto a la hora de votar hágalo en conciencia por la persona que lo convenció o por la persona que usted conozca y está este recuadro en blanco que es de candidatos no registrados. Bueno así es le agradecemos nuevamente a Elías Uribe Garduño y a la señora Cárdenas así es que repito Elías Uribe Cárdenas y a su esposa Elena Rosas de Uribe y los felicito porque hayan hecho esta labor que hace que el país vaya tomando conciencia a los ciudadanos de que la participación cívica es lo importante la suma de cada esfuerzo de cada uno de los ciudadanos dice bueno ves que yo que puedo hacer solo pues esa suma de cada uno de nosotros solos podemos cambiar el país y si tenemos un poquito de dignidad hagamos la diferencia y no preguntarnos que va a ser el país por nosotros sino que podemos nosotros hacer por nuestro país es rico lástima que vivemos en estas circunstancias gracias regresamos en un momento muchísimas gracias Dios los bendiga arre cuidemos nuestros bosques amigo agricultor si vas a preparar tu tierra para siembra acude a las oficinas más cercanas de Zagarpa y Cedrúa las zonas afectadas por incendios no podrán ser destinadas para actividades agropecuarias durante los siguientes 20 años detengamos los incendios forestales denuncia al 911 si observas una actividad inusual como excesivo movimiento en algún domicilio personas o vehículos sospechosos informa a las autoridades denuncia llama al 911 tu llamada es confidencial y anónima la ley protege tus derechos y las instituciones garantizan que así sea cuidemos nuestros bosques quemar áreas forestales para cambio de uso de suelo es un delito provocar incendios en bosques se castiga hasta con 10 años de prisión o multas de hasta 3.2 millones de pesos detengamos los incendios forestales denuncia al 911 yo me comprometo a ser mejor cada día haz un compromiso contigo mismo comprometerte está en ti está en ti y estando todos unidos juntos hay que ir avanzando hacia la prosperidad cuidemos nuestros bosques si viajas vas al bosque o al campo no arrojes colillas de cigarro ni cerillos no quemes basura ni enciendas fogatas la pérdida de bosques provoca escasez de agua deslaves e inundaciones menos bosques menos agua denuncia al 911 campaña para la erradicación de la violencia contra las mujeres yo soy tolerante con los que piensan Al final todos somos iguales. Ser tolerante está en ti. El maltrato por negligencia o abandono es una violación a sus derechos. Acaba con el maltrato infantil y adolescente. Por mi parte es todo. Regresamos con más información. Necesario involucrar a los jóvenes en la toma de decisiones. La participación de los jóvenes en la política es fundamental para transformar a las instituciones y construir ese país que tanto queremos y necesitamos, señaló el diputado Enrique Cepeda, presidente del Comité Organizador Parlamento Juvenil. El legislador, quien también preside la Comisión de Cultura y Artes en la 73ª legislatura local, destacó que es necesario involucrar a los jóvenes y a toda la ciudadanía en temas de debate. Ellos con sus propuestas tienen la capacidad de poner los temas de interés sobre la mesa y de incidir en la agenda política, enfatizó. Asimismo sostuvo que el Parlamento Juvenil Michoacán 2018, que se llevará a cabo los días 30 y 31 de agosto, será una oportunidad para que se involucren en los procesos relacionados con la toma de decisiones. En ese sentido, exhortó a los jóvenes a participar en este ejercicio, con el que el Congreso del Estado apuesta por la inclusión de la sociedad y de este sector en particular, en la vida política, económica y social, para el desarrollo de la entidad. Añadió que los interesados podrán participar en dos modalidades. Por concurso de iniciativa, en la que deberán presentar una propuesta que plantee un nuevo marco jurado o reformas a uno que existe en el ámbito estatal, que conlleva un beneficio social y por proyecto social, en el que deberán presentar una propuesta para resolver algún tema de su municipio o del estado que propicie el bienestar económico y social y sobre todo que contribuya a disminuir la marginación. Los temas con los que podrán participar son desarrollo social y económico, medio ambiente y desarrollo sustentable, salud y educación, migración, grupos vulnerables e indígenas, seguridad pública y cultura de la paz, así como participación ciudadana. Los interesados tienen hasta el 5 de julio para entregar su propuesta junto con la documentación establecida en la convocatoria ya publicada en las oficinas del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso del Estado, ubicado en Avenida Morelos Norte, número 82, Colonia Centro, en la capital michoacana, o bien mandarlos al correo parlamentojuvenil6 arroba gmail.com. Para mayores informes pueden comunicarse al teléfono 3-17-16-14. Fanatismo electoral, compromiso o intransigencia. Afortunadamente ya estamos en los últimos momentos de las campañas electorales. Es un alivio para millones de mexicanos que no solo debieron soportar con estos sismo heroico millones de spots, sino genialidades creativas, como comparar el proceso electoral con la elección de un pretendiente, pero lo peor, el fanatismo político de fidelidad incondicional que no logró abrir espacios de diálogo o conciliación entre diferentes posturas de la muy plural sociedad mexicana. Desde el inicio ya se había advertido que un ingrediente central en las campañas ha sido el maniqueísmo moral, casi religioso, de contrastar lo bueno de lo malo, la esperanza con el peligro, lo bonito de lo feo, lo necesario de lo prescindible, lo negociable frente a lo contingente, todo en valores absolutos. George Orwell afirmaba que la mayoría de nosotros sigue creyendo que todas las opciones políticas consisten en tener que elegir entre el bien y el mal. Creo que sería preciso despojarnos de esta creencia que nos viene del jardín de la infancia. Y tiene razón, Maxime, porque no pocos líderes aprovecharon esas murallas de radicalidad moral de sus seguidores para influenciarlos a una reflexión a favor o en contra de personas o proyectos políticos. Pero lo que parece que podría germinar solo en ciertos grupos religiosos es evidente que encontró tierra fértil en toda la esfera social. Los discursos abiertos, los líderes morales de grupos sociales han insistido a sus seguidores que la elección de sus representantes debe hacerse desde la reflexión razonada. Pero lo que no advierten es que la razón que piden es la más cerrada que abierta. Es decir, una razón de lógica cerrada intransigente frente a una lógica abierta flexible. A lo que en el fondo los líderes piden a sus seguidores es que usen la reflexión de lógica moral cerrada para justificar valores irrenunciables, principios no negociables o actitudes irreconocibles. El escritor católico Charles Pegui reflexiona al respecto, es un prejuicio pero absolutamente irradicable pretender que una razón cerrada sea más razón de una razón abierta. Las lógicas cerradas son infinitamente menos exigentes que las lógicas abiertas. Al ser infinitamente menos ajustadas, las morales cerradas son infinitamente menos exigentes que las morales abiertas. Al ser infinitamente menos ajustadas, contrariamente a todo lo que se cree. Es la rigidez la que hace trampas, la que miente y es la flexibilidad no solo la que hace trampas ni miente, sino la que no permite trampear ni dejar mentir. La rigidez todo lo permite, no señala nada. Quizás por ello la tónica de las campañas, por desgracia, ha fluido más hacia el sectarismo intransigente que al compromiso conciliador. En la primera, es más fácil la mentira y la trampa. Justificaría más la de fake news y un fraude, por ejemplo. Por supuesto, cuando las cosas van mal, cuando las respuestas parecen tan esquivas ante una realidad tan dolorosa como lo es la mexicana, en contexto actual la intransigencia parece más seductora que el compromiso con la alteridad, la otredad o la conciliación. Para evitar que el sectarismo moral en la política genere tribalismo sociocultural y todas las nefastas consecuencias como la discriminación y persecución, es necesario que los liderazgos morales promuevan más el compromiso con la conciliación y la construcción de puentes entre expectativas contradictorias o entre valores opuestos. De lo contrario, el fundamentalismo fanático se alimentará de los miedos y los prejuicios promovidos por las campañas electorales. El intransigente, dice Paul Paladier, está en las antípodas del hombre del compromiso. Al intransigente le gusta ufanarse de no ser como los demás. El intransigente, dice Paul Paladier, está en las antípodas del hombre del mundo. El intransigente, dice Paul Paladier, está en las antípodas del hombre del mundo. Me están pidiendo, aquí está solicitándose personal, se solicita colaboradora para atender mostrador en Normandos Tienda de Ropa, boutique de ropa de Plaza Hidalgo número 15, prestaciones de ley, presentarse con solicitud elaborada, de preferencia con preparatoria o carrera técnica, si están egresados en Normandos Tienda de Ropa Fina. Prestaciones de ley, presentarse con solicitud elaborada en Plaza Hidalgo número 15, aquí en los portales poniente, del jardín central de aquí en Ciudad Hidalgo, se solicita para trabajar en mostrador en Normandos. Bueno, pues aquí tenemos, opaca corrupción, inseguridad, las mejoras de México en 50 años, según un estudio. Aquí viene una nota de cuadratín, donde presuntamente se exhibe un desvío. Exhibe CB Televisión, presunto desvío a favor de Raúl Morón, a unos días de que concluya el proceso electoral y luego de que el PRD estatal revelara la opulencia en que viven cinco candidatos de Morena, con cerca de 100 posesiones. El candidato morenista a la alcaldía capitalina, Raúl Morón, se encuentra en la mira del Instituto Nacional Electoral por echar mano ilegalmente de recursos creados para los damnificados en los sismos del pasado 19 de septiembre. Esta nota viene de cuadratín. Según el noticiero estelar de CB Televisión, el ex perredista habría acudido a una ruta oscura e ilegal para adjudicarse. Vamos a ver dónde dice aquí. Para adjudicarse dos millones de pesos que fueron transferidos a dos cuentas bancarias los días 16 y 24 de mayo. Según CB Televisión, dichos recursos eran provenientes del fideicomiso que Andrés Manuel López Obrador creó para apoyar a las víctimas de los sismos del año pasado en la capital del país. De acuerdo a los datos que ofrece la página del medio de comunicación, los recursos fueron depositados a una cuenta de clave interbancaria número XXX921, terminación con número de referencia 85062, mientras que la segunda fue a la cuenta con terminación 70106, con número de referencia 96236, depósitos que se hicieron bajo el concepto de bono. Dice aquí, CB Televisión desprendió que los depósitos fueron, a ver ahí tenemos, regresamos aquí, fueron a cuenta de candidatos en banca firme y HSBC, en donde realizó retiros por el orden de 1.456.000 pesos y por 750.000 pesos en mayo y junio del presente año. Bueno, pues esta es una acusación delicada, seria, ahí tendrá que deslindarse el candidato Morón a la presidencia municipal de Morelia. Este miércoles concluyen las campañas a las 12 de la noche. Viene otra nota también de Cuadractín, que nos dice lo siguiente, a ver, vamos a ver, asesinato de candidatos en Michoacán refleja incapacidad para investigar. Ah, caray, representará a Cristóbal Hagerman a México en el Mundial de Witsurf. En otra nota, dice Luis Carlos Ugalde, quien fuera el presidente, no, consejero ejecutivo del INE, consejero presidente del INE, que las presidencias han sido muy aburridas, pues sí, realmente no han estado a la altura, eh, lamentablemente, hay que decirlo. Vamos a un corte para regresar con noticias locales y nacionales breves. Si observas una actividad inusual como excesivo movimiento en algún domicilio, personas o vehículos sospechosos, informa a las autoridades. Denuncia. Llama al 911. Tu llamada es confidencial y anónima. La ley protege tus derechos y las instituciones garantizan que así sea. Cuidemos nuestros bosques. Quemar áreas forestales para cambio de uso de suelo es un delito. Provocar incendios en bosques se castiga hasta con 10 años de prisión o multas de hasta 3.2 millones de pesos. Detengamos los incendios forestales. Denuncia al 911. Yo me comprometo a hacer mejor cada día. Haz un compromiso contigo mismo. Comprometerte está en ti. Todos unidos, juntos hay que ir avanzando hacia la prosperidad. Cuidemos nuestros bosques. Si viajas, vas al bosque o al campo, no arrojes colillas de cigarro ni cerillos. No quemes basura ni enciendas fogatas. La pérdida de bosques provoca escasez de agua, deslaves e inundaciones. Menos bosques, menos agua. Denuncia al 911. Campaña para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Yo soy tolerante con los que piensan diferente a mí. Al final todos somos iguales. Ser tolerante está en ti. Desde en ti y estando todos unidos. Juntos hay que ir avanzando hacia la prosperidad. Detente. No le abandones. Modifica tus decisiones. Cada minuto en la calle pone en peligro su vida. El maltrato por negligencia o abandono es una violación a sus derechos. Acaba con el maltrato infantil y adolescente. Si observas una actividad inusual como excesivo movimiento en algún domicilio, personas o vehículos sospechosos, informa a las autoridades. Denuncia. Llama al 911. Tu llamada es confidencial y anónima. La ley protege tus derechos y las instituciones garantizan que así sea. Cuidemos nuestros bosques. Quemar áreas forestales para cambio de uso de suelo es un delito. Provocar incendios en bosques se castiga hasta con 10 años de prisión o multas de hasta 3.2 millones de pesos. Detengamos los incendios forestales. Denuncia al 911. Bueno, pues, qué sorpresas, ¿no? Vamos a ver. México pierde 3 a 0. Desde que empezó el partido, por eso yo comentaba al principio del noticiero, que no pasa nada si pierde México. Sí lo dije al principio del noticiero. Ya presentía yo, les decía, ánimo, no pasa nada si pierde México. Esa recomendación les hice y así es. Perdió México 3 a 0, pero ¿qué creen? Que Corea del Sur gana 2 a 0 y clasifica a México como segundo lugar. Así es que, de rebote, para que vean lo variable que somos de estado de ánimo los mexicanos. Por eso tenemos esa mediocridad. Cuando menos en el fútbol, pero yo pienso que, decían algunos analistas, unos psicólogos, que los mexicanos no tenemos la cultura de trabajar y organizarse en grupo. Todos los resultados que tenemos grandes de medallas de oro en olímpicos, en cualquier otro deporte, ha sido individual. Los mejores resultados y triunfos internacionales han sido de manera individual. En equipo no podemos hacer nada. Somos muy inciertos. No hemos podido superar esa mediocridad que tenemos. Y también el reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad, en nuestras relaciones humanas. No estamos acostumbrados. Las grandes empresas, a nivel mundial, se hacen a través de sociedades. Nosotros, cuando nos asociamos para hacer un pequeño negocio, grande o mediano en México, salimos siempre, no falta el gandalla, y no falta el flojo, el irresponsable, el que jala para un lado, no jalan en una misma línea. Es muy difícil. Hasta últimamente estamos ayudándonos en Estados Unidos. Los hindúes protegen a todos los migrantes con nacionales que llegan a la India. No se diga a los judíos. Cualquier otra raza ayuda a sus con nacionales. En México ha sido muy difícil. Les decía también que en Estados Unidos, los partidos, probablemente, voten por Trump en las próximas elecciones. No por Trump, por el Partido Republicano y sus políticas de noviembre. Muchos, muchos miles de mexicanos ya nacionalizados o ciudadanizados. Claro, no estoy criticando, pero es una parte de nuestra cultura mestiza. Hoy, desde que empezó el partido, estaban muertos de los nervios los jugadores. Y nada malo, vi dos minutos el partido, tres, y dije, esto ya no funcionó. Por eso también les dije, si pierde la selección mexicana, no pasa nada. No va a ser el drama, ni va a acabarse el mundo. Pero aún así, pues ahí tienen, refleja lo que somos, este partido, los mexicanos. ¿De qué estamos hechos y de qué están hechos estos jugadores que están allá jugando en Rusia? Así es que no creemos falsas expectativas. Igual pasa en las próximas elecciones. No porque las encuestas que han venido diciendo que... Yo hacía un análisis, las encuestas, la mayoría no contestaba las encuestas. Estas encuestas representan el 20%, 30% de opinión en el país, ya yéndonos muy arriba, el 20%. Y de ese 20%, de ese 30%, el 30% no opinó, ocultó. Incluso, incluso, se dice que muchos dijeron mentiras a la hora de que los encuestaban. Para que también, en el caso de los seguidores de Morena, no vayan a pensar que porque la encuesta dice que va a ganar Morena, sea cierto ese resultado el próximo domingo. Bueno, sí tienen el mayor número de probabilidades, por supuesto, López Obrador, ante todas estas opiniones que se dan. Pero entiendan que más del 60%, 70%, no ha dicho por quién votar. Y de ese 60%, 80% que no ha dicho por quién votar, probablemente algunos de ellos también vayan a votar por López Obrador. Pero puede coincidir en que la gran mayoría de ese 60% o 70% que no ha dado su opinión y que no ha decidido vote por alguno de los candidatos y pueda ganar. Entonces, no nos llamemos a sorprendidos. Hoy la selección nos dio otro ejemplo que las cosas en esta vida, nada está escrito. Tome sus providencias y así sucedió el día de hoy. Nos vemos en la noche, tenemos presencia de algunos candidatos que están ya cerrando todos el día de hoy, miércoles. Silencio absoluto a partir de las 12 de la noche. Y nos vemos el próximo domingo a votar. Mientras tanto, los candidatos no podrán hacer proselitismo ni trabajar en nada durante jueves, viernes, sábado y domingo, más que esperar la votación ciudadana. Nos vemos. Este programa se repite a la una y media de la tarde. A las cuatro tenemos la voz, el noticiero de La Voz TV. A las tres, perdón, a las tres de la tarde, el noticiero de La Voz TV. Y en la noche, a las ocho, tenemos el noticiero, noticiario, País de la Monarca. Pasen un bonito jueves y protejan a los niños y a las personas adultas de enfriamientos, porque ha estado bajando la temperatura. No se confíen. Pasen un bonito jueves y protejan a los niños y a los niños y a las personas adultas de la noche.